Música Ya estamos solitos, dime lo que sientes, si es verdad que me amas, voy a descansar Ya estamos solitos, dime lo que sientes, si es verdad que me amas, voy a descansar Cuando nos casamos, por la alegría, ahora eres solta Corazón de tierra, cuando nos casamos, por la alegría, ahora eres solta Corazón de tierra Ya estamos solitos, nos vamos quedando bien, cuando nos casamos, por la alegría, cuando nos casamos, por la alegría Música Por la alegría, ahora eres solta Corazón de tierra, cuando nos casamos, por la alegría, ahora eres solta Corazón de tierra Por tu amor te entregué, mi cariño y mi juventud, solo fui para ti, un puente de amor Por tu amor te entregué, mi cariño y mi juventud, solo fui para ti, un puente de amor Corazón de tierra, cuando nos casamos, por la alegría, cuando nos casamos, por la alegría, cuando nos casamos, por la alegría Mi cariño y mi divertido Solo fui para ti No me quede la mano ¡Bien, mi amiga! ¡Arriba más arriba! ¡Porque los aros! ¡Y el chajarón!